¡Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela! Se ha presentado una falla en el área metropolitana de Caracas, falla eléctrica. Y para ello vamos a establecer un contacto telefónico con el ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Ministro, feliz tarde, lo escuchamos. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos los camaradas compatriotas y al pueblo venezolano. Bueno, desde aquí del Zulia, pues quiero informarles sobre una falla inducida que se produjo en la ciudad capital. Esa falla tuvo una duración aproximadamente de 37 minutos y gracias pues a la acción inmediata del personal de Corpo ELEC se ubicó cuál fue la causa. La causa fue producida por un excepcionamiento de una línea en la Torre 969, ubicada a 73 kilómetros de Santa Teresa. Como todos sabemos, Caracas está protegida por lo que llaman el anillo de Santa Teresa, Indurquía, el sitio, Itacoa. Entonces, una vez que hubo la falla, se produjo inmediatamente el tratar de detectarla. Se ubicó, como les dije, a 73 kilómetros de Santa Teresa, se elevaron las aeronaves y se vio el seccionamiento de esta línea. Está una línea seccionada en esta torre, se están enviando las cuadrillas y, por supuesto, una línea no se secciona sola, es decir, una línea no se corta sola. Entonces, ahora vamos a buscar todos los indicios de cómo esto pudo haber sucedido y quiénes están detrás de esta situación. Ahora bien, es importante que el pueblo sepa que todo esto está concatenado con el plan que ya fue denunciado. En el estado Zulia, nosotros, como ustedes saben, ha habido una situación bastante difícil que ha puesto crítica a la generación del estado Zulia. Y hemos hecho un gran esfuerzo, tanto en inversión como en horas trabajo, horas hombre. Y las dos veces que hemos estado a punto de reconectar el cable, inmediatamente ha habido un evento que nos lo ha imposibilitado. Este fin de semana, el cable Zulacustra está conformado por siete grandes cables, siete grandes cables, de los cuales los siete, como ustedes recordarán, fueron atacados, saboteados y fueron cortados a partir del mes de noviembre, después vuelve otra vez un ataque a principios de enero, otra vez en marzo. Y el último lo acaban de hacer este día domingo, sin contar el que habían aplicado en el puente sobre el lago el día 10 de agosto. Pero así como ellos atacan, también hay buenas noticias. Ya capturamos a la banda, ya tenemos diez personas capturadas y hay dos solicitadas. Estas personas han recibido declaración, se les ha respetado sus derechos, están trabajando el 6CPC, directamente dirigido por el ministro Reverol. Igualmente por este lado está trabajando también la corporación para restablecer lo que estas apatrias, estas personas hicieron. Y todo, de acuerdo a las declaraciones, esto todo viene desde Colombia. Y aquí se está materializando. La oligarquía rancia ultraderecha de Colombia y de Bogotá está dando las instrucciones para que castiguen al pueblo zuliano y tener todas las condiciones preparadas en caso de que algún evento, pues los con nacionales, en este caso nuestros patriotas, estuvieran molestos por esta falta de servicio. Sin embargo, siempre hay un Dios. Y el Dios nos conllevó a estas pistas que capturamos ayer en la madrugada con diferentes allanamientos que hicimos, otorgados por la fiscalía y respaldados por los tribunales del caso, tenemos estas 17 personas. Entre ellas hay dos mujeres, hay dos solicitados y en pocas horas o prontamente el ministro Reverol dará a conocer, porque le vamos a dar a conocer la cara de estas personas, los nombres, para que el pueblo zuliano vea quienes por nueve meses, por nueve meses, crearon esta crisis y atacaron de esta manera al pueblo zuliano. Dirigidos y pagados por la derecha colombiana. Eso ya está claro. Están dando otros nombres. Hay un funcionario, perdón, dos funcionarios que están involucrados del Estado, pero también esos están ya detenidos. Igualmente tenemos los radios con que se transmitían, parte del equipo con que hicieron los cortes. Y otra cosa muy importante es que ya hay equipos de buceo, equipos de buzo conformados de la Guardia Nacional y la Armada, que ya ubicaron aproximadamente a 300 metros de la orilla donde hicieron los cortes. El corte es aproximadamente de 80 metros en dos secciones. Y ellos ya están rindiendo la declaración. Se encontró parte escondida, enterrada en una de las residencias de las personas que se allanó, en una de las familias que se allanaron. Se encontró parte de ese material enterrado en el patio posterior. Pero vamos a esperar que prontamente el ministro Reverol dé la rueda de prensa. Yo lo voy a acompañar, por supuesto, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que actuó en esto para dar a conocer, enseñar al pueblo venezolano la cara de estos sinvergüenzas, de estos traidores que no quieren a su patria y que por estar pagados por la oligarquía y la ultraderecha colombiana, se prestaron a hacer esto. Ya descubrimos el plan, ya los tenemos. Y por supuesto, ellos lograron su cometido, pero ya no lo van a lograr. Nosotros estamos solicitando de acuerdo a la Ley Orgánica Especial del Servicio Eléctrico que establece ahí en el artículo 107 en adelante, la máxima pena de 25 a 30 años de prisión para estas personas por haber atacado a la patria. Ministro, regresando, muchísimas gracias por todas las precisiones que ha hecho acerca del caso en el Estado Zulia, tomando en cuenta lo que explicaba, esa falla ya detectada en Santa Teresa, en Miranda, que ha afectado a buena parte del área metropolitana. ¿En qué tiempo usted puede establecer que se pueda subsanar dicha falla? 17 minutos. Ahorita está restablecido el servicio en la ciudad capital, la zona, porque ahí quedó afectado también parte del Estado Vargas, parte, no toda Caracas, porque hubo una parte de Caracas que no está afectada. Sin embargo, a esta hora, en el momento que estoy hablando, está restablecido el servicio completamente. Tenemos que recordar que hay sistemas eléctricos que ellos, a pesar de tener el servicio, tienen un tiempo paulatino. Por ejemplo, les digo, las bombas de agua. Las bombas de agua, paulatinamente, no arrancan inmediatamente. Ellos tienen que tomar presión. Igual, el sistema Metro de Caracas, el sistema Metro de Caracas, paulatinamente, va recuperando una vez que tenga el servicio. Pero el servicio como tal, a nivel capital, está todo restablecido. Él afectó también Vargas, que es la Guaira, y nos quedan unos pocos sectores de la zona Guarena-Guatire. Pero lo importante es que ya tenemos ubicada la falla, ¿dónde está? Voy a tratar de hacerles llegar a ustedes la foto, es una zona montañosa, pero eso está hecho con ese fin, de que sea de difícil acceso para retardar el arreglo o la reparación. Y retomando lo del Zulia, que no le voy a restar importancia, porque tiene mucha importancia, mucha importancia, porque aquí cobra la teoría de lo que decía el comandante presidente Hugo Chávez, buscando a lo que llaman la media luna, a la segregación. Esa es una parte de lo que ellos están buscando, ¿verdad? Crear ese malestar. Y no lo podemos pasar por alto. ¿Por qué? Porque para nosotros, este es uno de los golpes más fuertes que le hemos dado a las mafias eléctricas en lo que va del año. Porque, como les repetí, por nueve meses estuvieron, o ellos crearon esta crisis, que ahorita está quejando al pueblo. Y lo que estamos viendo, es que esas intenciones, de cada vez que tratamos de reconectar, o estamos reparando, ellos vuelven a dañar. Es crear como un retardo, un retardo en la respuesta. Correr, correr el tiempo hacia septiembre, final de septiembre, octubre. ¿Por qué? ¿Qué saben ellos? Que nosotros no sabemos. Pero no lo vamos a permitir. Aquí vamos a trabajar las 24 horas, le vamos a dar combate. El combate presidente nos ordenó, vayan al Zulia a restituir, a estabilizar, y lo estamos haciendo. ¿Qué van a atacar la región capital? También tenemos equipos preparados para eso. Hacía tiempo que no lo hacían. Acuérdense que hace aproximadamente como mes y medio, lo intentaron, y recuperamos inmediatamente. Lo están, están haciendo pruebas. Pero estamos preparados para darle pronta respuesta. No podemos banalizar, porque aquí, usted sabe mucho que la derecha siempre se dedica a banalizar, y se burlan, y utilizan animales y esto para esto. Pero la situación, hay que estar pendiente de este plan. Un plan que ya está informado, ya está avisado. Inclusive, hasta fue publicado, de las intenciones que tenían. Bueno, aquí están, están tratando de materializarlo, pero no han podido, porque aquí tenemos unos trabajadores que están dispuestos las 24 horas a dar la batalla. Muchísimas gracias a el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, desde el Estado Azul, informaba lo que ha sido esta falla. Es cierto, tuvo una duración de 37 minutos, y afectó a varios municipios, exactamente en el Estado Miranda, en el área metropolitana de Caracas, y también en La Guaira, la capital varguense. Ya se restableció por completo. Es un cable que fue cortado, una zona montañosa, a 72 kilómetros de Santa Teresa. Esto es una población de los valles del Tui, donde ha sido recurrente el ataque al servicio eléctrico. Ya se ubicó la falla, ya se ha restablecido, pidió un poco de paciencia. Decía que tanto las bombas eléctricas, como el sistema de metro cable, el metro de Caracas, va a atordar un poco, en poder restablecer su servicio, pero que ya le está llegando la energía eléctrica. Datos importantes, también quedaba el ministro, unas precisiones. Él se encuentra ahora mismo en Zulia, comisionado por el presidente de la República, y ha dicho que han detenido a 10 personas, una banda que durante los últimos 9 meses, se había dedicado al contrabando de extracción de cobre. Habían cortado en diferentes oportunidades, los cables subblacúster, pero también los cables de diferentes servicios públicos, sobre todo afectando el sistema eléctrico. Entre los 10 detenidos, hay dos mujeres, se pudo recabar bastante evidencia, recuperar material estratégico, y hay dos solicitados. Decía que en las próximas horas, el ministro para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol Torres, hará una rueda de prensa para presentar a esta banda, que azotó, lamentablemente, el servicio eléctrico durante 9 meses a la región suliana, pero que están restableciendo un gran trabajo, acusaba a la burguesía y a la oligarquía, directamente de financiar estos planes perversos, que buscan perturbar la tranquilidad del pueblo venezolano, en marco de un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, que está llevando con pasos agigantados, las soluciones a cada hogar venezolano.